En homenaje al 154 aniversario de haberse entonado las notas del himno de Bayamo y cuando todos los cubanos festejamos el Día de la Cultura Nacional, se realiza en la provincia de Granma el acto de cambio de atributo de los pioneros de tercer grado, a quienes se le colocó en sus cuellos el triángulo rojo, símbolo de las estrellas que iluminan por siempre sus uniformes como digno relevo conquistando el futuro. Fue el semainternado Conrado Benítez García del municipio granmense de Jiguaní el escenario pioneril donde los niños que culminaron la etapa de moncadistas recibieron de manos de la presidencia, los guías y familiares, la pañoleta roja que los acredita como miembros de la primera etapa de la organización de pioneros José Martín. Significa que ahora debemos comportarnos mejor, que es una nueva etapa y ya es mejor para nosotros porque aprendemos más cosas. Significa muchas cosas para mí porque ya siento que estoy un poquito más grande, estoy en cuatro grados, tengo que estudiar un poco más, estoy muy emocionado por tener la pañoleta roja y el distintivo. El compromiso de los pioneros fue la firmeza de ser fieles a la organización y cumplir con sus deberes para ser dignos relevos de la Unión de Jóvenes Comunistas. La presidenta provincial de la organización de pioneros José Martín, Adriana Aguilera, ratificó la confianza en quienes finalizan una etapa de estudios y escalan un nuevo peldaño como futuros jóvenes del mañana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.